Hey muy buenas a todos amigos que sean bienvenidos a este nuevo episodio de The Legend of Zelda a block to the past y lo habíamos dejado en la parte en el que estuve viendo la aldea esta todo esto y o mejor dicho e íbamos a partir hacia donde nos dejaba el mapa donde nos marcaron en el mapa pero bueno lo que lo que quería ver ahora es que no me acuerdo que era ya ya ni en serio ya ni me acuerdo pero bueno continuamos el viaje entonces habían partes que de verdad no explore no explore con ese no explore no explore perdón entonces se me olvidaron la verdad habían partes que necesitaban bombas que bueno el caso no me importa ahorita en este momento porque la mayoría de las cosas que están ahí son cosas que no necesitas es decir algo como bombas bueno de momento si las necesitas pero vamos que tengo cuatro y con eso me parece suficiente además de que también puede pero por qué hay tantos de además de que también puedes conseguir rupias y eso sí me importa pero bueno ya las conseguiré luego por por otros medios verdad verdad pig zombie verdad verdad te golpeara pero sé que todos vendrían detrás de mí a ver qué hay hace ya qué hay es acá aquí hay un a ver y tú por qué por qué saltas si no podemos saltar coño o bueno al menos bueno aquí yo se salto si salto porque soy malo porque soy malo a ver aquí no hay nada en serio o sea ven ay si hay uy uy mira una ocarina una ocarina pero no puedo hacer nada con ella a que no puedo hacer nada con ella lo sabía lo sabía lo sabía mierda mierda hagamos equilibrio con ella así como es lo que puedo hacer mientras tanto había un mod casualmente mientras estaba descargando este mapa y esto vi un mod que era de también de celda e que te permite a tocar las canciones de ocarina of time el de la lluvia el de sol y con el otro no recuerdo el caso es que tenía, o sea, como está en fase de pruebas todavía, en fase beta, como quien dice, no tiene todas las canciones agregadas, pero se comenta, o decía ahí que van a agregar el Zelda a Lujaby, y cuál era la otra, y no me acuerdo que era la otra, pero sería buenísimo que por ejemplo, pudieras llamar, no sé, que dijera Epona Song, y pusieran a un cerdito, o sea, en un texture pack, pusieran un cerdito con skin de Epona, y puedas cabalgar con ella, y la, ¿cómo se llama esto?, llevando tu caña de pescar con una zanahoria, iba a decir manzana, o una zanahoria, lo cual sería buenísimo, o sea, la verdad es que la idea la tengo, pero como yo no sé hacer mod, no sé nada de esas cosas, pero para el que me escuche y sepa hacer mod, pues, hágalo, sería, es más, sería el primero en hacer un review sobre eso, uh, mira, algo escondido, vamos por aquí, a ver qué hay, uh, esto está bonito, y esto, y esto, a ver, ¿qué pretenden que haga con esto?, ¿qué pretenden?, no quiero que eso me, no quiero que salga algo malito de aquí, eh, poción de curación, sí, pero no sé qué puedo hacer con ella, o sea, no sé qué, bueno, no sé, no sé si me la puedo llevar, no, no creo, no, bueno, el caso, no importa, la dejaré ahí, seré legal, o tonto quizás, porque capaz sí, sí hay que tomarla, pero bueno, aquí hay una casita, pero coño, no me digan que tengo que darle, ah, bueno, yo iba a decir, no me digan que tengo que irme por allí, ah, otra vez, a ver, está bonito todo esto, ahí está el castillo otra vez, hola, ah, mira, es la casa donde comenzamos, es la casa donde vivo, pero bueno, no importa, continuemos por aquí entonces, adiós, nos vemos luego, chao, no, no me interesa, el mapa, acuerden, eh, me marcaba, o sea que, debo estar por aquí, debo seguir, por ahí voy a encontrar un puente, ahí está, luego iría a la izquierda, aunque por ahí hay algo, quiero averiguar también por aquí, o hago la misión principal y ya, no sé, no sé, bueno, vamos a averiguar y ya, la verdad es que se ve algo, a ver, qué es esto, oh, otro estafador, otro estafador, a ver, y tú que me vas, con qué me vas a estafar ahora, dime, a ver, quiero que hable, no puedes, no me vas a, ey, que hables, que hables, habla, habla, bueno, no importa, entonces por aquí no hay nada, por allí, oh, y esto, mira cuántas ovejitas por ahí dando vueltas y saltando, a ver, aquí hay algo, eso, qué es esto, otra tienda, mira, bombas, curación y esto, esto creo que sí me interesa, pero bueno, y esto, bueno, es un, es un jarrón, así que, bueno, la, creo que vas a tener que comprar otro jarrón, ¿viste? no hay problema, ¿verdad? ¿no? bueno, véndeme algo, véndeme algo, véndeme algo, a ver, no, con, sí, a ver, yo creo que podemos intercambiarlo, pero vamos a ver, que por aquí también me da corazón, entonces vamos a darle, eh, prefiero de esto, la verdad, dame uno, eh, se estaquen hasta cinco, o no, son dos cosas distintas, bueno, dame, no, pero es que también debo guardar porque me imagino que después viene lo, lo importante, las cosas que sí debo comprar, y de todos modos tengo suficiente comida, así que gracias, amigo, nos vemos luego, y que tu tienda sea de, sea buena, sea mejor, sea de provecho para ti, te hagas millonario y todo con, con esos sobreprecios, coño, a ver, por aquí no puedo ir, porque no tengo, esto, ¿cómo se llama? la cosa para nadar, la, la, creo que era máscara, máscara, no, máscara no, no sé qué cosa de zora, lo que te venden, y no sé dónde, me imagino que sería ya en este pueblo al que voy a llegar ahora, así que, a ver, veamos otra vez el mapa, estoy aquí, ¿verdad? son unas cosas raras, debo ir hacia acá, y voy a subir, o debería haber una parte para subir, a ver, es que no sé a dónde coño estoy yendo, creo que por aquí, ¿sí, verdad? a ver, por aquí, sí, luego unas cosas allá arriba, algo para subir, sí, por aquí es, entonces, continuemos, Dios, ¿y esto qué es? ¿y esto qué coño es? ni siquiera sé dónde coño estoy, a ver, son seis cosas, ¿verdad? en el mapa se ven seis cositas así juntas, así que el camino tiene que estar por aquí, ay, Diosito santo, no sé dónde coño estoy, me imagino que es aquí a donde tengo que llegar, a esto, a esto, ¿verdad? sí, sí, aquí está, hola, hola señor, dígame, eh, ¿qué tengo que hacer? eh, ahí está, hola Link, eh, ¿sa qué? sa, jala, jala. mhm, ah, jaja, jaja, uxia, uxia, aah, Link, en toda la tienda volcí, también fuera, cruces ywyacrings, A ver, me dice que tengo que ir al palacio del este, me imagino que es eso que está allá, me imagino, me dice que tengo que ir hacia allá y luego venir otra vez, así que él me va a dar el objeto mágico, dice, el objeto mágico. Así que bueno, vamos hacia donde me dice, a ver, vámonos por aquí, la verdad es que creo que por aquí no hay salida, bueno, bajemos entonces, no hay problema, la verdad es que creo que eso no se puede hacer, pero bueno, no importa, mientras tanto, no importa, porque quiero llegar hasta allá lo más rápido posible, así que bueno, vamos a llegar por aquí, pero allá tampoco, coño, pero allá tampoco, ¿por dónde voy, señor? No pudo decirme, a ver, bueno, no pudo decirme el camino, en serio, vámonos por aquí entonces. Como les digo, el mapa de verdad que se los recomiendo, otra vez, lo comento porque de verdad es que en serio me gusta, o sea, aquí estoy como tonto, de boca abierta, haciendo todo lo que me mandan a hacer, y de buena manera, incluso siguiendo las reglas, sin correr y sin nadar. Además de tirar las bombas cuando rompo las cosas, así que hay que jugar legal, chicos, si eres buen jugador, juegalo legal, coño, no hagas trucos como en GTA Vice City, cuando hacías ese truco para que apareciera el tanque. ¿Qué crees que no me lo sé? ¿Qué crees que no me lo sé? Fue en... uy, el templo. Fue en Age of Empire. No sé si habrán jugado ese, el 2, en el que estaba el truco para... ¡Uy, coño, me caigo! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Mierda! ¿En serio? ¿En serio? ¡Uf! El caso es que... vamos a comenzar en esta pequeña Dungeon, y... creo que aquí van a haber muchas cosas buenas para descubrir. Lo que les comentaba sobre Age of Empire 2... ¡Uy, qué es eso! Era la... no sé si recuerdan el truco de... para sacar un carro que te... te servía para atacar a los enemigos, y la verdad es que... con pocos soldados podías ganar la guerra, ya que tenías el truco del carro. ¿Cómo te das esto? Según recuerdo era así. Pero bueno, chicos, el caso. ¡Jueguen legal! ¡Sin trucos! ¡Coño! Y así... A ver... a ver... esto... esto me imagino que habré eso, pero bueno. Creo que lo dejaré para el siguiente capítulo. Así que, bueno, nos vemos en un próximo video, chicos. ¡Ciao! No, mentira. Suscríbanse a los nuevos, los que apenas vienen llegando al canal. Disfruten de las locuras, disfruten de esta serie, y a los que ya están, pues... Bueno, si les ha gustado el video, like, favoritos, comentar... Y compartir con sus grandes amigos, para que seamos más siguiendo esta pequeña serie. La verdad es que me gusta bastante, me está gustando, y la voy a continuar, chicos. Así que, bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!